Amiguitos Míos Estamos llegando casi a la desviación a Joquila Pues han sido puras curvas las cuales nos han determinado venir despacio Porque está muy fracturada la carretera Hay muchos orificios, socavones que no nos permiten avanzar con una determinación bastante más favorable Sin embargo, bueno, pues es así como nosotros estamos arribando a esta zona tan bonita En un conocimiento y reconocimiento de lo que es México para todo el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 mañana de aquí mira gustos de llegar a juclita en una pendiente bastante honorable para poder llegar al santuario muy cansado que le podría decir a la gente que el día de hoy está reconociendo observando a través de mi canal la oportunidad de que esta agencia es noble y lo que organiza lo cumple cabalmente pues mire yo los único que les puedo decir es de que nos seguimos invitando para las próximas salidas todo se cumple estamos aquí un poco cansados pero con gusto de que sigan viajando con nosotros bueno soy teacher tv internacional ahora desde oaxaca oaxaca méxico bueno por respetar el auditorio me encuentro exactamente una vez más en uno de los lugares más hermosos de méxico hoy sobre las calles de joquila en oaxaca unas calles majestuosas en el puro centro y corazón de juclita podemos encontrar pues la imagen representativa exactamente fuente del santuario principal de donde ahorita vamos a arribar compadre beto barranco el día de hoy acompañándome en este tour con mi comadre verdad compadre que que terminaste de ver el agua de los dioses compadre pero te voy a pedir un favor primero vamos al santuario y después regresamos por esto primero lo que venimos soy teacher tv internacional desde oaxaca méxico gracias que padre pasar por estas calles es algo majestuoso poder observar pues una avenida principal que es la avenida del peregrino en donde se llega al santuario de la virgen de joquila hoy un representativo más de un servidor atrayendo estas imágenes para que ustedes puedan vivenciar un poquito del testimonio de lo que existe exactamente en oaxaca oaxaca méxico queridos amigos he llegado al centro indudablemente que para mí esto es algo más que motivo pedirle a la virgen por todos y cada uno de los que aún siguen enfermos de covid pedir por todos y cada uno de mis azumbenses de mi estado de méxico y estoy en pleno corazón magnífico donde dice exactamente a la par bienvenidos a la calle principal de aquí de joquila estas son imágenes contundentes de lo que el día de hoy llevo testimonio fiel desde oaxaca méxico bueno pues amigos míos estoy exactamente varado donde está la cruz una cruz de hierro donde en el testimonio a la par en letra firme dice creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo hijo único nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo ha sido de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la hecha de dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén y en este instante y con este testimonio que he mencionado a la par así es la iglesia aquí en oaxaca de la virgen de juquila que he mencionado Gracias. Gracias. Antes hablabas, ¿no? Cuando éramos, este... Cuando éramos, este... Cuando éramos, este... Respeto al auditorio, ¿qué tal? ¿cómo están ustedes? Ando... Pues aquí... Por donde están... Se encuentran las artesanías En Joquila ¿Ya escucharon la música? Pues vamos a ver Esta presencia única de las danzas De Oaxaca Para todo el mundo Bueno pues estuvimos en Joquila Y en esos momentos Vimos viajando todos Exactamente en el autobús Pero bueno pues Es complicado porque manejar Sobre la sierra Nos tocó lluvia Y ahorita nos está tocando un poco de neblina Pero es padre Es padre viajar Exactamente en este Convivio turístico Con los tres potrillos De los Zumba Estadón de México Calla Armando ¿Cómo estamos? Aquí Un poco con la naturaleza Y aparte de ello también con Lo que es este Lo angosto de la carretera ¿No crees? ¿Quieres mandar un cordial saludo Para tu familia? Para que vean como Pues no es fácil Ser también conductor No es fácil pero pues El oficio y el gusto Así que lo cuento Un saludo a toda la familia Y tomaré los diamantes En compensación Bueno pues ahí está el saludo De nuestro amigo Armando Que es el operador Designado de esta ocasión Soy Teacher TV Internacional Estamos en contacto Ya entendí Pero si estás buscando Los diamantes En ese auto Tengo que te vas a molestar Mucho Para nada Encontré lo que estaba buscando Y te quiere saludar Habrá con él Un abrazo Tiene un abrazo Te cambié esta porquería Policia Martel Tiene un abrazo Tiene un abrazo Tiene un abrazo